En el bombo de Mendoza, el santo Baltasar Sánchez, un fuerte aplauso. Aquí como invitada del grupo, la Guada Mansilla, un fuerte aplauso para la Guada. Feliz cumpleaños para Luciano, en el caso de su compa. Aquí en mi izquierda, mi gran amigo, el flaco, Juan Saradi. Todos son mis amigos, perdón, pero a él lo conozco hace mucho. A mi derecha, el maestro, Nahuel Percal, la armónica, el bandoñón. Y a mi derecha, el señor Gilguero Flowers, o sea, el león de peleta, Javier Feli Flores. Y también un fuerte aplauso para Camane, Enrique Bazán ahí, que está bailando. Ahora está mostrando destreza en el baile, el chabón muestra toda su capacidad artística en todo. Muchas gracias, vamos a despedirnos con esta chacarina. Bueno, se vemos. Anillo de espinas cerca del collao hay una, que mil y citunas ocultan el socavón. Viernes a la noche naciente en una brujiza, el monte suaviza su habitual murmuración. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!